Para vos, de esta nación Todo fue y todo pasa Tus palabras vienen y se van Ya no hay nada Somos todo y no somos nada Tu siempre se convierte en el jamás Ya no hay nada Si las miradas hablan No dirás nada Si las miradas hablan No dirás nada Solo la cabeza lleva Todo fue y todo pasa Tus palabras vuelan Ya no están Ya no hay nada Somos todo y no somos nada Tu siempre se convierte en el jamás Ya no hay nada No hay nada Si las miradas hablan No digas nada Si las miradas hablan No digas nada No digas nada No digas nada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!